Amigos bienvenidos a un vídeo más, hoy vamos a hablar de un perfume que está en super hype nuevamente ya que he estado viendo vídeos desde hace un año en el cual se había popularizado y sin más ni menos no vamos a perder el tiempo es la poderosa camra de la tafa vamos a hablar de su aspecto físico, ahorita les voy a mostrar, miren, directamente ya que nos la llevamos a la calle con las chicas a que nos dijeran si les gustaba, si no les gustaba, que les parecía vamos a hablar ahorita absolutamente de todo, aquí ya no va a ser a mi perspectiva, ya no va a ser a lo que yo ya probé no va a ser a mi primera impresión, sino a lo que las chicas ya hablaron en los vídeos anteriores si quieres saber qué dijeron, ya con más exactitud, vete a los vídeos anteriores que ahí viene exactamente detallado qué pensaron de ella, sin más preámbulos vamos directamente a ver nuestra presentación de nuestra camra miren, súper bonita ¿no? obviamente vamos a diferenciar muy rápido ya que estuvimos viendo que andan varias fake por ahí la cual pues es un poquito más como oscura la caja y no se siente como que texturizada como esta sinceramente parece como si fuera un cuero, miren, es como cuero la fake no tiene esto de atrás y no tiene pues su holograma en esta parte entonces siempre hay que tener en cuenta el holograma de la marca de la tapa eso sí, no se dejen llevar porque la imagen esto es de madera ya que no es de madera es como un plástico que semeja muy bien la madera pero se ve súper chingona la presentación abrimos nuestra presentación y miren qué chulada, o sea, ¿a poco regalar esta fragancia ahora que viene navidad no es un lujo? no se ve súper guau, o sea, fíjate, la quitas tienes casi casi un espejo, es una chulada, o sea, se ve, viene aquí con un foamy así súper padre donde embona muy bien, de hecho tiene la textura y la forma similar a esto a la textura que viene el frasco, trae su logotipo de la tapa y vienen aquí pues lo que normalmente viene en las cajitas de los perfumes que es de parfum, la cantidad y todo ese rollo, ¿no? aquí viene pues también su logotipo, su holograma, bueno no es un holograma, es una plaquita muy bien trabajada al momento de que nosotros presentamos esta fragancia con las chicas ahora que estuvimos en la calle la impresión tiene que guau, o sea, se ve súper bonita porque está así pequeña muy bien, o sea, se ve muy chida su etiqueta dorada obviamente nadie nos lo decía, pero cuando la veía así era como que guau, ¿y esto? ahora imagínate si hubiera mostrado la belleza en la que viene pues no, otro rollo, ¿no? pero bueno, andar cargando con todo pues no ya que vimos la presentación de esta fragancia que se ve exquisita, un regalo de esto guau es más, puedes darlo literalmente en la caja así y se ve súper bien con un único moño arriba lo levantas y pum, hasta un anillo le puedes poner aquí arriba y ya haces la declaratoria para que te cases, ¿no? entonces, vamos a ver, miren, su proyección a la hora de dispararla miren, está chido, eh, si así tiene muy buen spray entonces, ay, ahora vamos con esta parte un poquito controversial su proyección en olor ¿cómo está? bueno, para mí en lo personal es demasiado dulce demasiado su inicio, sus primeras horas guau, el otro día que me puse así un poquito sí llegó un punto como que me dolió tantito la cabeza entonces, si eres de las personas que les gustan las fragancias dulces pero no al extremo, por ejemplo, un Burara King, un 9PM que tiene un dulzo rico todavía tolerable, este todavía se lo lleva de largo o sea, huele impresionantemente si te pones demasiado entonces, yo creo que sí deberías de moderarlo un poco o si eres de los que les gusta dulces como hubo unas chicas que me sorprendió un poco porque le daban una calificación de un 9 porque no olía más dulce y fue de que, guau, o sea, la verdad me impresionó de que cómo es posible que haya gente que le guste todavía más dulce de lo que es esta fragancia hay de gustos de todos, aparte he aprendido últimamente que he llevado las fragancias a la calle con las chicas que sí les gustan mucho este tipo de dulzores el olor es así como a flores, frutas, todo esto y estos que son gourmand, o sea, que te imaginas así que huele a los roles de canela en un principio cuando, en el video anterior, lo puedes ir a buscar en el que mi novia reaccionaba a él a ella le dio como un olor a licor a mí hasta que no me lo dijo fue donde ya más o menos lo noté pero sí, en varios videos, en varias reseñas he visto que sí les da como que ese olor a licorcito que pues en mí no, o sea, me da como que muy ligerito o será que, pues no soy muy fan de los licores de los vinos o del whisky al cual dicen que pues huele pero pues bueno, a mí, en mi caso no, y que bueno, capaz si andamos en un alcoholímetro y nos detiene, pues nos vamos a hablar de esta fragancia sus notas de salida que son canela, nuez moscada y bergamota el cual, pues wow, es impresionante el olor que proyecta o sea, si te vas a poner para tener estas notas así bien ricas yo creo que modérate un poquito para que sea en un lugar pues muy abierto porque de plano, sí, va a impactar demasiado entonces las notas del corazón praliné, abatonca y vainilla así te da este olorcito a vainilla con el transcurso de que va agarrando pues cuerpo dentro de tu pH ya cuando lo tienes y se va oreando ya agarra este olorcito rico ya que al final tus notas de fondo pues ya es donde te da como que pues lo rico de esto, ¿no? la maderita del U, del almizcle, el benjuille, el ámbar entonces está muy muy rico son notas que están proyectando demasiado y que rápidamente las puedes identificar al momento de que lo sprayeas y que te da como que ese olorcito que dicen que huele como a vainilla hasta que no me dijeron, no me dio te da como que más un olor también a canelas y rico pero bueno, una vez habiendo hablado de tu presentación y las notas y todo esto que pensaron las chicas con su dulzor vamos a ver qué tanta longevidad tiene lo que pues a todos nos interesa, ¿no? pues sí, déjame decirte que dura días dura días en la ropa las primeras 3, 4 horas impacta, o sea, demasiado o sea, si caminas tantito de reversa puedes dejar la estela y puedes darte cuenta de eso de ese olor tan impresionante que dejas de esa estela que vas proyectando me quedo sin palabras porque es de las que más han proyectado hasta ahorita o sea, de esa estela de ese olor que deja entonces fácilmente las primeras 3 horas va a oler demasiado pero va a seguir manteniéndose ese olor y cualquier persona lo va a percibir aún después de 8 o 10 horas al siguiente día un día después o dos creo metí a lavar una ropa y agarré el reloj que no lo había usado en esos días olía demasiado yo ya me había puesto otra fragancia yo dije ¿por qué todavía huelo? pues hasta que me acerqué me olí el reloj y me había caído tantito aquí y se mantuvo todavía la ropa pues no manches la lavé y todavía mantenía ese olorcito después de que ya se secó ya se había oreado en el pato y todo y se mantenía el olor en la camisa entonces yo dije wow o sea, increíble y hasta me gustó más porque como que disminuyó esa potencia que tiene y ya dejó así como que un olor cremosito rico así muy suave que me llamó mucho la atención me gustó me gustó esa proyección que tuvo después de un tiempo pero claro que no me la voy a poner y no me voy a bañar dos días pero bueno olía rico la versatilidad vamos a ver a este nivel de dulzor que maneja pues creo que en el verano no es nada recomendable si en el invierno algunas personas se nos hizo muy fuerte pues yo creo que en el verano si te va a marear te va a hacer vomitar te va a pesar este olor pero a las chicas les encantó y lo querían muchísimo más dulce pero obviamente en el verano cambian absolutamente las cosas ¿verdad? entonces su versatilidad yo creo que tendría que utilizarse en lugares pues a lo mejor frescos pues pudiera ser a lo mejor en un verano pero en lugares donde por la noche pues cae ese frescor eso que usas un abrillito algún suétercito algo así ligerito pero te pones a lo mejor poquito y te puede permanecer muy rico y pues absolutamente en el invierno pues súper recomendadísimo ahorita en esta temporada que viene de invierno de decembrina yo creo que para estas fechas está perfecto para las posadas hay una comparación que veo mucho en las redes que es con el Angels yo la verdad no voy a hablar de eso porque yo no la he olido para nada no sé ni cuál sea algunos frasquitos que vi que sí se parecían nada más que se puede quedar redondo pero bueno no vamos a hablar de eso ahorita ya en algún momento que la logre conseguir o que la tengo la abuela ya haré una comparativa en base a esa pero por el momento pues no la relación calidad-precio que maneja esta fragancia es que es un precio muy económico muy accesible a comparación de lo que vi que costaba la otra que acabo de mencionar abismal el precio yo creo que para el 10 que le pusieron el 9 que le pusieron la mayoría de las chicas ahora que me la llevé a las calles está perfecto para lo que cuesta así que la puedes buscar en algunos lugares no te va a costar yo creo que ni mil pesos ni 50 dólares 60 dólares muchísimo menos de eso entonces yo creo que vale la pena por su calidad-precio en conclusión si las chicas la eligieron entonces es la elegida que aunque es pues unisex yo le voy más a que tiene un poquito más de notas hacia un poco de caballero por ese cuerpo esa madurez que agarra después del trayecto de que ya empieza a orearse y todo con el ambiente yo siento que es un poquito más para caballero pero fácilmente las mujeres dijeron que lo podían utilizar en el diario al final de cuentas pues yo creo que como hombres si queremos ver un poquito la aceptación de ellas para poder adquirir un producto porque pues la gran mayoría lo adquiere para poder tener los elogios de ellas pero al final de cuentas yo creo que es lo que a ti en verdad te guste si a ti te gusta y a las demás personas no y esto aplica con cualquier otra fragancia no te dejes llevar que porque hayas y les guste y que hayas no y que a lo mejor es una fragancia que tú amas y las demás no les gusta pues tú ignora todo eso y utilízala pero si tus fines son el de ligar el ser el casanova el todas mías pues adelante va a ser una excelente opción para ti así que hasta aquí el video de hoy no olvides dejar tu like tu comentario escríbeme aquí abajo qué te parece si alguna otra fragancia que te guste que quieres que hablemos de ellas no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos en el siguiente video mis fragancia lovers hasta luego